Una semo, ya lo he visto. Siguiente, por favor. Uno más. Solo uno más y ya pasa. Tengo una almohada. Tengo una manta. La plaza tiene una torre. La plaza tiene una torre. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una rama. La rama tiene una blanca flor. Ha pasado un caballero. ¿Quién sabe por qué pasó? Y se llevaron a la plaza con su balcón, con su balcón y su rama, su rama y su blanca flor. El barquito de papel. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. En la frente de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermano con su abanico sopla y sopla sobre él. Buen viaje, buen viaje. Buen viaje, pastichelo de papel. Hoy vienen mis amigos a merendar pistachos y chocolate que hace mamá. Luego, sobre la alfombra, nos cuento un cuento. No hay en toda la tarde mejor momento. Hoy es de una princesa que está en contrarro. Mientras tanto, la tele sigue apagada. Comenzado.